muy buenos días a todos mi gente bella cómo están hoy vengo acá a traerles un nuevo tutorial porque he estado viendo que he tenido mucha interacción y muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores del canal a daniel alfonso jose rincón arocha narellis nairellis culpa y hay muchísimos más a marina ortega nelson golcalves maría hernández mercedes vargas kevin capo gracias por suscribirse y darme su apoyo en realidad eso me ayuda mucho este tutorial que vamos a traer hoy lo traje ya lo había hecho pero vi que hoy un comentario de josé rincón en el cual me pedía que hiciera cómo usar el pago clave pago móvil también fácil ya van a ver que es muy sencillo ya lo tengo por acá de una manera muy muy fácil de explicar para que todo el mundo entiende este recuerden suscribirse recuerden darle me gusta recuerden darme su apoyo escribirme en los comentarios cualquier tipo de vídeo tutorial o informativo que quieran saber sobre venezuela ya que mi canal no es sólo tutoriales en realidad es blog pero este es bueno hacer esto para que todos tengan información y todos puedan solucionar sus problemas de una manera más sencilla ok al grano vamos acá verdad esto es en realidad spain algo muy sencillo pero es fácil para explicárselo muy fácil en esta parte de acá sería donde pondríamos el número de teléfono al cual nosotros y mandaríamos el mensaje que sería 26 62 voy a mostrar aquí 26 62 ese es el número de teléfono al cual tenemos que enviar el mensaje para hacer el pago móvil cuando estamos inscritos a banco de venezuela o sea esto es la continuación de los que se suscribieron al canal pasa perdón al al pago clave del banco de venezuela sería el mismo pago móvil luego lo que haremos en la parte donde escribimos el mensaje obviamente se escribirán acá pero irá saliendo pero el orden en el que haremos será primero colocaremos la palabra pagar daremos espacio colocaremos los cuatro primeros dígitos de la cuenta a la cual vamos a pagar ejemplo si vamos a pagar a una cuenta banco de venezuela o sea que esta cuenta también tiene pago móvil nos dijo mire tengo pago móvil toma mi pago móvil y hazmelo entonces él te da los cuatro primeros dígitos de su cuenta banco venezuela deberían ser 0102 no si fuera banco de venezuela sería 0134 o sea son los cuatro primeros dígitos de la cuenta del banco de él ok vamos a dejar a pensar que es un banesco 0134 espacio después de eso ya hicimos la segunda sería la tercera el número de celular del afiliado o sea el número de celular afiliado a esa cuenta afiliado a ese pago móvil de ellos pues ah bueno él te dijo bueno mi número es 0414 999 999 ejemplo ya colocan su número espacio después de colocar su número ellos te dieran su cédula obviamente es la cédula que está afiliada a la cuenta obviamente me imagino es el dueño de la cuenta y el teléfono que tiene afiliado a la cuenta no la cédula es digamos que bueno para no digamos ejemplo 22 569 999 ejemplo ah te dio tu cédula listo después espacio y el monto bueno tienes que pagarle cualquier cosa carísima actualmente en venezuela serían bueno vamos a poner un ejemplo que es cualquier cosa 15 mil olivares dirán 15 1 2 3 y aquí colocar una coma y pondrán 0 0 si no colocan eso les va a decir que está mal hecho que no sé qué cosa entonces cualquier monto que vaya a hacer ah ok son 5 mil dirían 5 1 2 3 5 mil coma 0 0 listo ya con esto ustedes agarran en medio del mensaje les llegará una notificación de que lo hicieron con un número de comprobante y a él también le llegará entonces espero les ayude mucho este pequeño video que estoy haciendo para que todos entiendan cómo se hace el pago móvil el pago clave como lo quieran llamar es muy sencillo déjenme sus comentarios lo que quieran saber yo buscaré la forma siempre buscaré la forma de buscar la forma más sencilla para que todos entiendan y acuérdate de suscribirte darle a la campanita darle un like una manito arriba y apoyarme siempre con un comentario que nunca está de más espero tengan excelente día y excelente fin de semana y excelente agosto un beso a toda mi gente bella hasta luego